Este lunes se llevó a cabo la premiere de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, en donde sin alfombra roja y en total calma, los seguidores del superhéroe lucieron sus mejores atuendos. Y con mi pequeñito empecé a experimentar todo esto del custom, nos hacemos disfraces, escenografías, los parios, cositas ahí, muy interesantes. La verdad es que siempre hemos pensado que los villanos de estas películas son la neta, ¿no? Yo desde que era niño y ahora también mi niño desde que lo veo las caricaturas, no se quedan de quitados ni de disfraz. Todos mis cumpleaños desde que era muy pequeño eran de Batman, siempre me disfrazaba de Batman, mis cumpleaños, mis pasteles, todo tenía los juguetes de Batman, cómics, películas, tengo todo de Batman, hasta un tatuaje tengo de Batman. Super fan. Sí. A las afueras del recinto pudo observarse un discreto operativo de seguridad. Algunos de los asistentes expresaron sentirse nerviosos luego de la matanza de Colorado. Es malo que alguien lleve el fanatismo de una película a la vida real. Es algo que no se debe pasar ni en la vida real, ni que se disfrace de alguien así para matar gente. Pues nervios, de que igual que algún loco o algo así haga lo mismo, pero no creo que pase. Pero traes un poco de nervios. Pues algo. ¿Te tienes miedo un poquito de venir a una función y que suceda algo en el estilo? Pues mira, siempre como papás tenemos miedo, pero estamos alertas y al pendiente, ¿no? ¿Qué te parece lo que pasó en Colorado? Pues nada, que es un evento completamente independiente en muchos términos, pero es que habla de lo enferma que está la sociedad gringa por las armas. No tiene nada que ver con esto, la película no trata de masacres dentro de salas de cine, sino de algo completamente diferente. ¿Qué opinas de lo que pasó en Colorado y que se canceló la alfombra roja aquí en México? No, mal. Digo, mal por lo que sucedió, pero está muy bien que hayan tomado medidas y sean como respetuosos, así fue la gente. Además de la película, los atractivos de la noche fueron las réplicas del batimóvil y la batimoto. Exhibidos en la explanada del auditorio, en donde los asistentes pudieron tomarse fotografías.